Desde luego, en este momento, en estas circunstancias que tenemos, estamos con el agua al cuello o más. Realmente, lo que te estábamos hablando, tener tres o cuatro semanas de entrenamiento para poder preparar un Mundial, es que a cualquiera que se lo digas y entienda un poco de deporte, es casi ridículo. Entonces, sí que empieza a ser prácticamente vital poder encontrar algún patrocinio privado que nos permita mejorar estas circunstancias, porque, bueno, el año pasado también hicimos un volumen mucho mayor de entrenamientos, pero en unas condiciones, pues viajando 16 horas en furgoneta para poder ir a los Alpes, yendo a por material con Miguel a la fábrica de GIT, que nos patrocina, pero que el viaje nos lo tuvimos que pagar nosotros, y yendo en furgoneta, ir y volver a Austria en dos días, durmiendo en la furgoneta, porque no tenía dos más recursos. Me sentía muy, muy confiado, lo que pasa es que tuve la mala suerte de la lesión, y yo sigo teniendo ganas de competir, o sea, esto me ha dejado como una pequeña espinita, aunque ha sido increíble lo que ha pasado en Xochitl, pero me ha dejado como una pequeña espinita, y a mí me gustaría poder comprometerme para cuatro años más, ¿no? Ya, pero estás pidiendo compromiso también a... Pero claro, es que, claro, es que no puedo hacer milagros todos los días, o sea, lo que ha pasado en Xochitl, por ejemplo, que es, bueno, no sé si parte de mi lado o parte de muchísimo esfuerzo y sacrificio personal, y que todo no puede basarse en eso, o sea, hay que tener unas condiciones mínimas para poder entrenar con calidad y con seguridad de poder afrontar unas competiciones importantes, pues en un buen nivel. Yo lo llamo característica, porque me parece que al final una discapacidad es una característica más que podemos tener cualquier ser humano, ¿no? Y que a veces la tenemos hereditaria, a veces la tenemos congénita, y a veces por un accidente o por cualquier cosa que nos puede pasar, ¿no? O cuando nos hacemos mayores, ¿no? Al final, cuando nos hacemos mayores también estamos de alguna manera con alguna discapacidad. Xochitl ha sido, bueno, para mí unos juegos que han estado marcados por el tema de la lesión, que han sido unos juegos muy duros, de los que no he podido prácticamente disfrutar. Yo compito por mí, para sentirme bien, porque es lo que me gusta, ¿no? Para tener un reconocimiento ni social, ni público, ni nada, pero sé que también eso es muy importante para que la integración del deporte paralímpico sea total, ¿no? Entonces creo que es importantísimo que sobre todo los medios, que son la clave en esto, para que den a conocer estos deportes. ¡Gracias!